En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar más dignamente esta santa Eucaristía, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, celebra la iglesia en este día, la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. Oh Dios que dotastes con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que con una vida justa y piadosa en este mundo, merezcamos llegar a la patria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida, que hay en Cristo Jesús, a Timoteo. Hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, con mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios, que reviste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamar día tras día su victoria. Cantad a los pueblos su gloria. A todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos. Aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos. El Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Aclamad el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias. Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entráis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, oh Jesús. Nos presenta el Evangelio de este día a Jesús que envía a sus discípulos de dos en dos. Y le da autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les da una serie de recomendaciones que siguen siendo muy vigentes hasta el día de hoy. Les invito para que reflexionemos este hermoso Evangelio. Primero, Jesús los envía de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? ¿Por qué en pareja? La respuesta es, primero porque uno en la vida tiene la tentación de desanimarse. De desmotivarse, de desviarse, de perderse, cuando uno está predicando en solitario. Entonces el otro te puede ayudar, te puede levantar, te puede animar, te puede dar una mano. Pero segundo, los demás nos pueden pulir, los demás nos pueden tallar, los demás nos pueden exigir para nuestro bien y el bien de los que nos dirigimos. Pero en segundo lugar, el Señor le da una serie de recomendaciones que repito, siguen siendo muy válidas y actuales para todos los evangelizadores de hoy. La primera recomendación, no llevar ni pan, ni alforja, ni dinero. ¿Qué significa no llevar pan? Significa la tentación del placer. Recuerdan que el Señor dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Claro, se siente placer al comer, pero el Señor dice, no se preocupen por eso. Segundo, no se llevar alforja. ¿Qué es la alforja? La alforja era una especie de bolso, un bolsito, donde las personas llevaban provisiones para el camino. Y eso hacía sentir a la persona que, tranquila. Tranquila y seguro de todo aquello que estaba llevando. Es decir, la tentación del poder. Y el Señor dice, no lleven nada de eso, porque el poder lo tengo yo. Y lo tercero, que no se debe llevar, es dinero suelto en la paja. Es decir, la tentación del tener. Entonces, la tentación del placer desordenado, y no necesariamente tiene que ver con la gula. Sino también la tentación de la lujuria. Y por eso, con dolor hay que decirlo, que por no hacerle caso al Señor, es que hemos visto tantos escándalos que han dado evangelizadores y ministros ordenados. Y Dios nos libre de caer en eso. Pero también está la tentación del poder. Es decir, no llevar la alforja. Esto es, no confiarnos en nosotros mismos. No confiarnos en nuestra manera de hablar. No confiarnos en nuestros conocimientos. Si no queremos confiarnos absolutamente en el Señor. Claro, hacerlo todo como si dependiera de nosotros. Pero confiando en que todo depende del Señor. Y luego está el dinero, la tentación del dinero, del tener. Claro, esa tentación ya lo dijo el Santo Padre, incluso aquí, en nuestra ciudad Medellín. Cuando en la Macarena nos dijo que el demonio entraba por los bolsillos. Bueno, el mismo Evangelio nos habla de cómo Judas Iscariote traicionó al Señor por culpa del dinero. Sí, siempre es un riesgo que se corre. El riesgo de terminar vendiendo el Evangelio a unas monedas, a cambio de unas monedas. El riesgo de terminar evangelizando a cambio de dinero. El riesgo de terminar buscando beneficios a través de la evangelización. Por tanto, no llevar pan, ni alforja, ni dinero. Pero tercero, Jesús advierte de no llevar dos túnicas. ¿Qué quiere decir eso? No tener doble vida. Es decir, la tentación de los dos vestidos. La tentación de la doblez. Es decir, por una parte, tener el vestido de evangelizador. Y cuando ya no se está evangelizando, ser otra persona completamente distinta. Entonces, en los grupos, una persona amorosa, fervorosa, devota. Y en casa, con un genio de alacrán endemoniado. Mientras evangeliza y predica, ser uno. Pero cuando no está evangelizando, ser otro. Con enredos, con amistades y amoríos pecaminosos. Jugando a doble carta, etc. No, no, no. El evangelizador debe de ser transparente. El evangelizador no puede tener doble personalidad. Doble vida. Doble túnica. El evangelizador debe tener una sola túnica. La túnica de la verdad. La túnica de la coherencia. La túnica de la verdad. Y por eso esforzarse por vivir lo que está predicando. Pero cuarto, Jesús pide llevar un bastón, unas sandalias y un manto. Esos tres elementos nos hablan de qué. De la universalidad de la evangelización. Es decir, ir a todos. Hablarle a todos. No conformarnos con dos o tres personas. Sino que hay que gastar nuestros pies para ir a muchos. Hablarle a los demás porque Dios es importante para mí. Porque creo en Él. ¿Qué hizo Dios en mi vida? ¿Qué puede hacer en la vida de ellos? Contarle a los demás lo felices que nos sentimos de habernos encontrado con Jesucristo. Compartirles cómo era nuestra vida antes. De conocer a Jesucristo y cómo es después. De haberle conocido a Él. Mis hermanos. Es urgente evangelizar. Este evangelio es para ti. Es para mí. Es para todos. Y es urgente evangelizar. Es urgente dar a conocer a Cristo a los demás. Es más, muchos de los que siguen esta transmisión de la Santa Eucaristía con seguridad tienen parientes que fueron bautizados. Hicieron la primera comunión. Hicieron la primera comunión y hasta se confirmaron y ahora no creen ni en lo que se comen. La pregunta es, ¿somos capaces de anunciar la fe? ¿Somos capaces de darles testimonio del evangelio? Desafortunadamente yo conozco muchas personas que viven su fe y viven su condición cristiana de manera vergonzante. Es decir, como casi ocultando su condición de cristianos. Como si de alguna manera hubiera cierta vergüenza pública de presentarnos como cristianos. Pregunto, ¿somos capaces de levantar la verdad de nuestra fe a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros ambientes académicos y laborales? ¿O nos hemos vuelto tan intelectuales y tan políticamente correctos que no somos capaces de hablar de los valores del evangelio? Porque hablar de los valores del evangelio no es únicamente recitar lo que dicen los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan. No, hablar de los valores del evangelio es hablar desde la manera de pensar de Dios. Porque hoy en día se renuncia a Dios tan fácilmente. Hoy en día se renuncia a Dios por una idea, por un libro que me leí. Hoy en día se renuncia a Dios por pereza orarle o por pereza venir a encontrarse con Él en una eucaristía del día domingo. Hoy en día se renuncia a Dios por una duda, por algo que dicen los compañeros o las compañeras del colegio o algunos profesores en la universidad. Hoy en día se renuncia a Dios por una rabia que tenemos con Él, porque no nos arregló algo, porque no nos consiguió una plata que necesitábamos o porque perdimos un ser querido. Y como no creemos o no tenemos una fe muy fuerte, es más bien frágil, entonces creemos que perder un ser querido, se nos murió, es perderlo por completo. Como si ese ser querido no estuviera en la plenitud de la vida, olvidando que Dios no carga muertos, que Dios no es el causante de la muerte. Dios no hizo la muerte, porque la muerte es obra del pecado. Y si queremos estar ofendidos o enfadados con alguien porque hemos perdido a los seres queridos, pues entonces enfadémonos con el pecado, enfadémonos con el mal que es la causa de la muerte. Pero no enfadarnos o enojarnos con Dios, porque Dios es el Hacedor de la vida, es el Señor de la vida, es el Creador de la vida. Mejor dicho, Él es la vida. Camino, verdad y vida. Y nosotros, por más tecnología o ciencia que tengamos, no somos capaces de crearla, no somos capaces de hacerla. Y sin tener idea de cómo hacer vida, todavía nos atrevemos a renunciar a Dios. Renunciar al único que puede llevar nuestra vida. Porque les digo algo, hermanos, y con eso concluyo. Nuestro corazón no fue hecho para ser llenado con nada. Absolutamente con nada material, por muy bueno que sea, ni siquiera por personas. Nuestro corazón no fue hecho para ser llenado ni por un amigo ni por mil. Nuestro corazón no fue hecho para ser llenado ni por un hombre ni por diez. Ni por una mujer ni por trescientas. Por eso es que el ser humano nunca llena del todo. Podemos tener veinte hijos y nunca llenan del todo. Podemos tener un montón de amigos y uno sigue, y uno quiere seguir buscando más amigos. Y la mejor de las novias me regala una semana maravillosa y al mes estamos peleando. Y así ocurre con el mejor de los novios. Y por eso es que uno sale al mercado, a buscar otro amor, a buscar otra persona que me entienda, que me comprenda, que me llene, que me sacie. Pero no, tu corazón está hecho única y exclusivamente para llenarse con Dios. Y mientras no se llene de Dios, estará vacío, estará incompleto, estará sin paz. He ahí porque es importante aceptar a Cristo en nuestra vida. He ahí porque es importante contarle a otros sobre Cristo, evangelizarlos y darles a conocer su amor. Amén. Bendito sea el Señor por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta. Y el afán de cada día. Bendito sea el Señor por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo. Y serán para nosotros, alimento en el camino. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, recién el Señor. Bendito sea el Señor, que genera tu santos, que sacrificio, para la fe de gloria de tu nombre, para la fe de gloria de tu nombre, para la fe de gloria de tu nombre. Bendito sea el Señor. Acoge Señor los dones que tu pueblo te presenta para celebrar la festividad de tus santos Timoteo y Tito. Y en tu bondad, haznos completamente aceptos y sinceros de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque de tal manera concesa a tu iglesia regocijarse con la fiesta de Timoteo y Tito, que la fortaleces con el ejemplo de sus vidas. La instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el hino de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fideleón Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Madre, la estrella de la evangelización, la Virgen de la vida. Su Esposo San José, los Apóstoles, los Santos, Santos Tito y Timoteo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos somos hijos muy amados por el Señor. Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que eres y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, El pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Los sacramentos que hemos recibido, Señor, Dios nuestro, fortalezcan en nosotros la fe que nos legó la predicación apostólica y que tus santos Timoteo y Tito conservaron con solicitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En nombre del Señor Jesús y el amparo y protección de la Santísima Virgen María pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!